En que una como esta, pero que se puede usar para teléfono. ¿Cómo se hace un caracol, Josué? Un caracol. Ah, qué mal. Porque me tocó de construir un caracol. Poquito tiempo me queda. Me queda cuatro minutos. ¿Es mucho, Josué? Cuatro minutos. Me va a alcanzar que yo voy a hacer un caracol, ¿verdad, Josué? Sí. No me va a alcanzar ni para dos caracoles. No me va a alcanzar ni para dos caracoles. No me va a alcanzar ni para dos caracoles. No. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? No lo pasé. ¿El niño? ¿Cómo lo recalcá? ¿Es cierto, Josué? No, 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 no. Gracias. Gracias.